Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nos vamos a de compras, vamos a comprar al super unas cositas con mis sobrinos, vamos a comprar unas cositas y vamos por el niño a la escuela y vamos al super a comprar algo para comer, ahorita les muestro cómo vamos a comprar, saludos a todos y nos vemos ahorita, ya vamos en camino gente pues ya, ya venimos aquí a comprar con mi sobrino con mis dos sobrinos, ya venimos aquí a comprar unas cositas para las, la casa gente, ya venimos aquí a Bodegos, ¿verdad? Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos Lechita, ya vamos, ya vamos, ya tal bueno gente, venimos al baño porque ya nos daban ganas ahí venimos al baño bueno aún un poco más ya venimos comprando gente, miren las lechitas ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿qué quieres? ¿yogur? ¿de cuál quieren? ¿qué yogur quieren? ¿arroz con leche? ¿tú qué quieres Chuyo? gente pues ya andamos comprando aquí las cositas gente, ya andamos comprando las cositas las cositas ¿cómo ven? ¿cómo ven? aquí andamos con los sobrinos suscríbanse suscríbanse jajaja ¿sabes qué Chuyo? un aguas minerales voy a llevar un aguas minerales están las aguas minerales ¿dónde? ahí están ¿no? de las chiquitas llévate una de las de estas un paquetito de esas ajá una de esas y luego cuando come uno hace falta que erutar ¿no? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es el rico? este es té a ver ¿cuál es? ¿qué precio tiene? coronado ¿es este el que llevó a tu mamá? 120 ¿cuánto? 159 ¿es este? sí ¿es este o el otro? ¿o cuál llevó a tu mamá? 159 ¿cuánto? 159 vamos lo llevamos y ese ¿cuál es? 169 ¿cuál es más? 125 ¿125? sí 125 la copia de hoy mil nos llevamos eso ¿no? vamos claro que quiero cerrar vamos vamos bueno gente igual compramos estos cables entradas ¿eh gente? para los controles que ocupamos valen 69 pesitos valen 69 pesitos si te aquí en bodega ¿verdad? miren gente entonces por eso mejor compramos cables usamos una inversión con los cablecitos ¿cómo ven gente? ¿cómo ven? ya vamos a pagar ya compramos las cositas gente ya pagamos ya compramos miren estas cositas ¿va? sí ¿cuánto pagamos? ¿cuánto pagamos? acá les digo se pagó la cantidad de 1.195 gente miren 1.195 por esto que compramos por esto que compramos gente ¿cómo ven? ¿tuvo barato? ¿tuvo caro? miren fue esto lo que compramos fue esto lo que compramos gente unas lechitas unos refresquitos unas azucaritas unas aguas todo esto ¿cómo ven? ¿cómo ven? pues ya nos vamos gente ya miren aquí vinieron algunos chavos y van a tomarnos una foto con nosotros son de Elcebetis son de Elcebetis ¿va? 100 sí sí aquí vinieron vamos a tomarnos una fotito vale ¿en qué semestre van ustedes? en cuarto ¿en cuarto? ¿qué están estudiando? programación ok vale ya vamos a tomarnos y una gente ¿qué tal? otra vez miren les muestro que ya vino Barcel gente ya me trajo sabritas gente ya me surtió de sabritas miren ya me surtió de sabritas miren me trajo takis takis juego de todos miren ya gracias a Dios ya me trajo pero se les olvidó el estante no la base entonces tenemos este banquito pero me va a traer la base ya para que lo componga mi gente ¿cómo ven? miren ya tenemos Marcel Gamesa sabritas gente miren ya vamos avanzando poco a poco ¿cómo ven gente? ya vamos avanzando ya vamos aquí está mi sobrino jugando Minecraft ¿verdad? sí ya salió una nueva actualización ¿una nueva actualización? ¿de qué? de Minecraft que añade muchas cosas ok ¿cómo que añade? como por ejemplo dos nuevos boques en camello en sniffle muchas ok un nuevo bosque ok muchas cosas ok igual gente me muestro que ya me compré una gorrita gente miren me compré una gorra mira veanla de los yankees es de los sí de los yankees siente como la ven como la ven miren la gorrita ya ya está gente miren los refresquitos que ya estamos llenos gente miren ya tenemos hartas sopitas refresquitos gente ya todo está listo para su venta gente bueno gente pues ya eso es todo gente eso es todo como ven bueno gente espero que les haya gustado este pequeño vlog que hicimos que fuimos de compras les muestro aquí un poquito de los productos y nos vemos más al ratito gente más al ratito gente con más videitos y muchas gracias suscríbanse a mi canal denle like suscríbanse y y y papá nos vemos para el próximo video